Dicen que si Fernández va a candidato a legislador, entonces ahí puede haber una lista de unidad en Lincoln. Bueno, yo pregono y ojalá que haya una lista de unidad, no solamente en Lincoln, sino en la provincia y también en la nación. Creo que el movimiento peronista tiene que estar unido, es momento para hacerlo. Hay muchos que dicen, bueno, el peronismo tiene que volver a antes, no tiene a la cámpora, no tiene la metodología de la cámpora. Nadie tiene, digamos, una herramienta como para medir, a ver quién es más peronista o menos peronista. O metodologías. O metodologías, puede ser, pero la realidad se ve también en las elecciones, por ahí algunos marcan de quién maneja la lapicera, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver qué pasa llegado octubre, si tenemos posibilidad todos. Claro, lo que pasa es que mucha gente dice que el entorno y la soberbia a veces de la cámpora y de Cristina hicieron perder la elección. Dicen, ¿cómo ganó Macri? Y muchos dicen, la soberbia de Cristina. Bueno, lo dejo al criterio de los que dicen eso. O sea, con esto no quiero tampoco decir que una metodología u otra sea la correcta. Cada uno tiene la suya, cada movimiento hoy tiene la posibilidad de participar. Y la verdad es que estamos todos en Sobrellano, todos tenemos la misma, nadie tiene algo más posibilidad que otro, digamos. Lo que es cierto, Bernardo, que en la segunda vuelta, cuando era un mano a mano entre Scioli y Macri, evidentemente los dejaron solos. Es decir, yo recuerdo que ustedes, vos, es uno de los que está permanentemente promocionando, en ese caso la posibilidad del presidente, con pocos compañeros. Y la gran mayoría había desaparecido, es una realidad, eso pasó en todo el país. Bueno, el resultado de las elecciones generales había marcado algo muy particular. Lo que pasó acá en Lincoln también tiene que ver con cuestiones que después ha desarrollado el Ejecutivo Municipal. Aquí hubo muchos compañeros que han perdido su puesto de trabajo y lo que pasó en Lincoln seguramente ha pasado en distintos distritos. Y también ha pasado en la provincia y quizás en la Nación. De hecho, bueno, tenemos despedidos a lo largo de todo el territorio nacional y eso se debe también en base a esto. Entonces, a veces hay que tener en cuenta un poquitito las cuestiones personales, la razón por la cual se ha llevado o cómo ha participado cada militante en ese momento tan trascendental para la República Argentina.